3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club prepara una segunda oferta por Dani Holmón Y Vitor Roque rechaza la oferta astronómica de Al-Hilal Saudí Vamos a por ello Pues bien Vitor Roque rechaza salir del Barça para ir a Al-Hilal Saudí El jugador y su entorno no quieren marcharse al fútbol de Arabia Saudí por ahora El Al-Hilal lo volverá a intentar mientras que el brasileño estudia opciones en Europa Vitor Roque habría rechazado una suculenta oferta económica de Al-Hilal para marcharse al fútbol saudí este mismo verano El club blaugrana tal y como informó un medio culé muy importante Había recibido ya una oferta por el jugador Aunque todavía no había acuerdo entre las partes Estaban dispuestos a cerrar las negociaciones Dando salida al futbolista Siempre que fuese en calidad de traspasado Ojo que el Barça no quiere ceder a Vitor Roque El Barça lo que quiere es venderlo También su agente André Curí Como ya ha dicho antes en varias entrevistas Pues le interesa lo mismo Vitor Roque habría decidido rechazar la oferta de Arabia Saudí Según informó un periodista muy conocido A nivel mundial Aunque su carpeta está abierta Ya que en el club blaugrana consideran que es una buena operación Para todas las partes Al-Hilal Saudi Que estaría estudiando otras opciones Ya de jugadores sub-21 Se había fijado en Vitor Roque A través de unos intermediarios Que actuaban con mandato oficial Del club saudí Primero se tanteó una cesión con opción de compra Pero el Barça Solo estaba dispuesto A seguir negociando Sobre una venta definitiva Y con una tasación Siempre superior A los 40 millones de euros Al-Hilal Saudi Estaba en disposición De afrontar el pago Así como realizar Una potente oferta al futbolista Pero este habría cerrado las puertas De momento Vitor Roque quiere intentar Convencer a Hansi Flick como sea Para seguir en el Barça Aunque sabe que su futuro Está muy complicado En el caso de que el club blaugrana Acabe firmando a Nico Williams O Dani Olmo O a los dos El brasileño deberá salir Y el Barça dispone ya De varias o certas de cesión En Europa sobre el jugador Aunque el dinero que ponía encima de la mesa Adil Al-Hilal Saudi Había convencido ya A los dirigentes Blaugranas Para formalizar Para formalizar La operación Como no Pues bien habrá que esperar El regreso de Vitor Roque De la gira americana Para relanzar su salida La Lazio Es ahora el club Que ha puesto más interés Sin conseguir El préstamo del jugador Y el Oporto Que se mantiene en la puja también Vitor Roque Le gustaría elegir destino Y ya ha rechazado La opción de regresar a Brasil Esperando un equipo En el que pueda disputar La Champions League En España hay varios equipos Que también han preguntado Para tenerle cedido Y el Barça No veía mal Una venta Que hubiese ayudado mucho El límite salarial ¿Sabéis cuál es el verdadero problema Tigrinho? Pues es un tío de casi 40 años Que se llama Robert Lewandowski Y que esta temporada Va a cobrar 35 millones de euros Es una operación nefasta El fichaje de Robert Lewandowski Por el Barça Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Sergi Roberto Ya tiene un pie y medio Fuera del Barça Vamos a por ello Pues bien Sergi Roberto Descarta la opción Barça El futbolista de Reus Tiene ofertas Interesantes De clubes europeos Y no esperará Mucho más La frase que pronunció Hansi Flick Durante la rueda de prensa De presentación Como técnico del Barça Pudo ser la gota Que colmó el vaso No es jugador del Barça Aseguró sobre el futuro De Sergio Roberto Y así es Desde el día 1 de julio No tiene contrato En vigor Con el club Por lo tanto Esa gente libre Puede hacer lo que quiera Sin embargo Hace algunas semanas Ambas partes Pactaron Su continuidad Por lo que todo Parecía encarrilado Para que el de Reus Firmara una nueva temporada Y siguiera luciendo El brazalete De capitán El contrato Estaba redactado Y no debería demasiado El que finalizó Su vigencia El pasado 30 de junio Solo faltaba La rúbrica Para sellar Su continuidad Pero el club Tuvo que paralizarlo todo Para centrarse En cuadrar Los números Para alcanzar La normalidad A la hora de fichar Con la conocida Norma del Cercle financiero 1-1 Y tener espacio Salarial Suficiente Para encajar Su ficha El club Comunicó Al jugador La situación Y de hecho Ni siquiera Le permitió Entrenarse En arranque De la temporada Para evitar Problemas Legales Atentos ahora Como se nota Que se acabó El club De amigos Aquello ocurrió Antes de que Acabase la liga Y por lo tanto Con el aval De su amigo Xavi Hernández Cuando Laporta Decidió No seguir contando Con el técnico Egarense La situación Dio un giro De 180 grados Pese a ello Sergio y Roberto Estaba dispuesto A esperar Porque su ilusión Era cumplir La décimo Quinta Temporada En la primera Plantilla La décimo Novena Si contamos Las que pasó En el fútbol Base Al que llegó Con sólo 14 años De edad Finalmente El jugador Parece resignado A salir Del Barça Seguimos Ofertas No le faltan Y sólo Un nuevo vuelco Inesperado En forma De ingresos Extraordinarios Que ayudarán A mejorar La situación Financiera Del Barça Podría hacer Cambiar De opinión Al futbolista El de Reus Es consciente De cómo Está el club Y también Ha sabido Leer el mensaje Que se lanzó En rueda De prensa A través De las declaraciones De Hansi Flick El día De su presentación Por todo ello La opción Barça La que A él le habría Gustado seguir Para despedirse De la afición Blaugrana En el nuevo Spotify Camp Nou Aparece Como una Posibilidad Remota Sergio Roberto Está estudiando Ya las ofertas Que le han llegado Y entre ellas Destaca La que le hizo El Ajax De Amsterdam Pero le seduce Más La Premier League Desde donde Se han interesado De forma Muy seria Tanto el West Ham United Como el Aston Villa De Unai Emery Que estaría Muy cerca De convencer Al ex jugador Del Barça También le han llegado Ofertas Desde Arabia Saudí Pero al de Reus No le seducen Demasiado La liga árabe Y prefiere Seguir en Europa Mientras Concreta Su futuro Alejado Del FC Barcelona Sergio Roberto Sigue entrenándose Junto a su preparador Físico Para no perder La forma A buen entendedor Pocas palabras Yo creo que Hans Y Flick Ya ha dejado claro Su día Presentación Que no cuenta Con Sergio Roberto Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo oficial Nico Williams Paraliza al fútbol Con esta auténtica bomba Que acaba De confirmar Sobre su futuro Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Nico Williams Ya ha tomado Una decisión Y es la siguiente El crack español Ha tomado La decisión De no jugar En el PSG La próxima temporada Sin embargo Todavía no tiene decidido Al 100% Si jugar en el Barça La próxima temporada O en el Bilbao Es verdad Que hace dos semanas Más o menos Tenía prácticamente Decidido Jugar en el Barça De hecho Ha trasladado A la cúpula del club Su gran deseo De jugar Junto con su amigo La Minyaman El club blaugrana Pero por los lloros De los del Bilbao Que son muy llorones Que no han parado De llorar No han parado De darle por saco Todo este tiempo El chaval Ha empezado a dudar Yo de verdad Estoy muy tranquilo Pero voy a decir una cosa Nico Williams El tren del Barça Solo pasa una vez En la vida Y está en sus manos Jugar la próxima temporada En un club grande Como nuestro Barça O seguir En ese club De media tabla Como el Bilbao Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Adiós Adiós